El día de hoy corresponde la sesión a STEM Mujeres en la Ciencia. Previamente quisiera compartirles un poco, de manera muy breve, cuál es el objetivo de estas sesiones. La verdad es que lamentablemente tenemos el tiempo como muy justo, es mucha información y las dos horas a veces no son suficientes. Pero queremos compartirles que el programa se ha diseñado invitando a distintas académicas expertas en cada una de las temáticas, académicas de la universidad, académicas feministas, que han trabajado el tema durante mucho tiempo. La idea de compartir estas primeras sesiones que son más teóricas es que ustedes como comisiones tengan un acercamiento hacia los conceptos básicos que van ustedes a trabajar en sus diagnósticos y en sus planes de trabajo, en las sesiones que puedan tener de sensibilización con su comunidad. Entonces, la primera parte de la sesión de nuestra capacitación se enfoca precisamente en poder brindarles la parte conceptual, por una parte, y por la otra, que ustedes puedan identificar cómo a través de ciertas estadísticas se documenta la problemática de desigualdad de género que existe en la universidad. Aquí tenemos un punto que es importante destacar, que es que las estadísticas con las que hasta antes de este 2021 contaba la universidad pues eran esfuerzos que se habían realizado desde el Centro de Investigaciones y Estudios de Género, que era la única entidad, digamos, y obviamente en otras entidades académicas feministas también han trabajado el tema, pero digamos el CIEG era quien había procesado toda la información estadística que documentaba cómo se pueden observar las problemáticas en la universidad. Entonces, hay algunas estadísticas que ustedes van a observar que son de 2015, 2010, que son previas. El ejercicio que nosotros estamos haciendo o el objetivo de mostrarles estas estadísticas es que ustedes se den una idea sobre cómo en sus diagnósticos se van a plasmar esos datos que nos van a permitir identificar problemáticas y poder diseñar políticas institucionales. Las estadísticas están en su mayoría enfocadas en la parte estudiantil y académica porque hay pocos trabajos sobre cómo afecta la desigualdad a la población administrativa y es muy bueno que ahora a partir de las comisiones se vaya a empezar a gestionar este tipo de información. Entonces, puede ser que no contemos con datos de población administrativa o sean pocos, pero lo que buscamos ahorita en este primer ejercicio es que estas ponencias que les comparten a ustedes les permitan a ustedes visibilizar, imaginar, que les haga eco, como decían en la sesión pasada, si esas problemáticas ustedes las ven en sus entidades y en las dependencias. Entonces, eso por una parte. Y por la otra también, en general se está haciendo un esfuerzo en la universidad para transversalizar la perspectiva de género en las funciones sustantivas de la universidad. Entonces, también las dependencias trabajan en dos niveles, en cómo observan sus problemáticas al interior, en cada una de sus, en su día a día, en el trabajo, pero también cómo en sus funciones sustantivas que tienen encomendadas pueden utilizar esta información que les estamos dando para transversalizar la perspectiva de género. Y así, en las sesiones anteriores, han surgido proyectos sumamente interesantes sobre cómo transversalizar esta perspectiva. Por ejemplo, la de GOAE identificó cómo puede trabajar con el tema de servicio social. Entonces, esa es una manera en la que combina cómo yo incorporo en lo que tengo que hacer de actividades con servicio social y al mismo tiempo cómo identifico qué problemáticas tengo que trabajar en cada una de mis entidades. Entonces, lo que buscamos hacia, digamos, el final de una vez que terminan las ponencias y que se abre el micrófono para la reflexión, y esto también es una recomendación que hemos tenido al finalizar cada uno de los cursos, es que tratemos de dedicar el mayor tiempo posible a reflexionar cómo en nuestras entidades nos afecta a las tres poblaciones, estudiantil, académica y administrativa, cómo nos afecta esta problemática. Un poco más allá del debate teórico, quisiéramos dar tiempo para que podamos conversar sobre esto. Primero, dudas, las dudas que les hayan quedado en lo conceptual, y después conversemos cómo yo observo esa problemática en mi entidad. Entonces, es un grupo muy grande, estamos muy contentas, contentos en la coordinación de tener este grupo tan nutrido. Es el grupo más grande de todos los que hemos tenido a lo largo del año. Por eso, bueno, también limita un poquito el tiempo que tenemos para las participaciones. Entonces, pues, la propuesta es que tengamos participaciones breves y que tratemos de enfocarnos en estos aspectos que les he mencionado. Y bueno, pues, como vimos la sesión pasada, al final vamos a ir poco a poco trabajando con los diagramas de árboles de problemas para que ustedes vayan familiarizándose con la metodología y que puedan hacer estas reflexiones como comisiones para que puedan trabajar en el taller de la sesión 7. Entonces, bueno, pues, sin más preámbulo, el día de hoy nos acompaña mi colega Aranza Zubel Monflores. Ella forma parte de la Dirección de Inclusión y Prácticas Comunitarias, quien es en esa área de la coordinación, quien se encarga del diseño de política institucional. Yo me silencié. Es el área de inclusión y prácticas comunitarias, es el área que se encarga de esta temática. También quisiéramos compartirles otro punto. La ponencia del día de hoy se denomina Mujeres en la Ciencia, en STEM, pero también a lo largo de estos cursos que hemos tenido nos hemos dado cuenta que, y bueno, teníamos como cierta información de que no solo pasa en las ciencias físico-matemáticas, en las ingenierías, sino también existe esta segregación horizontal en música, por ejemplo, en composición. Y también a lo largo de los cursos hemos visto, y gracias a la participación de las comisiones, que en otras entidades o en cualquiera de las dependencias también se da la problemática de segregación horizontal. Entonces, un poco es que ustedes trasladen esto que van a observar, este conocimiento que se les va a transmitir a sus realidades. Por ejemplo, en cuanto a dependencias, pues se observa muy claramente, por ejemplo, que hay pocas mujeres que manejen el Puma Bus. Son algunos otros ejemplos en donde ustedes también pueden observar si existe o no segregación horizontal. Entonces, pues ahora sí, le cedería la palabra a mi colega Aranza Azú. Ella viene acompañándonos también a nombre de la dirección, del maestro Rubén Hernández Duarte, que es director de Inclusión y Prácticas Comunitarias. Entonces, adelante, Aranza Azú. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, Sandra. Buenos días a todas, todos, todes. Bueno, yo me presento, como ya lo dijo Sandra, soy Aranza Azú Belmond Flores. Soy colaboradora de la Dirección de Inclusión y Prácticas Comunitarias. Y bueno, pues el día de hoy vengo en representación del maestro Rubén Hernández Duarte, quien es director de la dirección. Bueno, pues les doy la bienvenida a esta sesión, pues titulada Mujeres en la Ciencia. Y pues el día de hoy tengo el honor de presentar a una persona a quien admiro mucho, que pues seguramente ella no lo sabe, pero pues en estos momentos se está enterando. Y pues quiero decir que siempre que la escucho, pues me pongo muy, muy feliz. Y bueno, pues ella es la doctora Julia Tagüeña. Ella estudió física en la Facultad de Ciencias de aquí de la UNAM y obtuvo su doctorado en física del estado sólido en la Universidad de Oxford. Es investigadora titular C del Instituto de Energías Renovables de la UNAM y nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores. Fue directora del Centro de Investigaciones de Energía y de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Ambas, pues son dependencias de la UNAM. También fue directora de tecnología. Fue coordinadora general del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, ACAD Honorem. Obtuvo la presea Tlacaelel 2001 en la categoría de desarrollo científico otorgada por la Fundación Tlacaelel del Estado de Morelos. Es premio de comunicación de la ciencia de la Red de Popularización de la Ciencia y Tecnología en América Latina y el Caribe 2017. Es premio nacional de divulgación de la ciencia Alejandra Haidar 2020. Y es coordinadora de comunicación del Centro de Ciencias de la Complejidad. Doctora Julia, le doy la bienvenida y muchas gracias por compartirnos su conocimiento el día de hoy. Les cedo la palabra. No, pues yo soy la agradecida, Aranzazu, por tus palabras. A mí también me encanta escucharte, es mutuo. Yo siempre empiezo estas pláticas porque ya he dado varias en estas reuniones que organiza la coordinación tan importantes, pues agradeciendo muchísimo la invitación y felicitando a la Universidad Nacional Autónoma de México por haber creado la Coordinación de Igualdad de Género y a la coordinación que tiene un equipo, la verdad, extraordinario y que está haciendo un enorme, un gran trabajo. Voy a pasar a compartir pantalla, un segundo, si me permiten. Muy bien, aquí la tenemos. Díganme si se ve bien. Y bueno, empezamos la plática. Yo quiero empezar por comentarles que yo desde luego no soy experta en estudios de género. Yo soy física, lo cual en cierta forma sí me hace saber mucho sobre qué pasa con las mujeres en ciencia, pero no me he dedicado directamente al tema de género, pero sí, en cambio, he tenido mucho que ver con política científica, con aspectos de género. Entonces, estoy verdaderamente muy contenta de que la UNAM esté enfrentando este gran reto que nos va a enriquecer a todos de una manera tan inteligente, ¿no? Al crear las comisiones que funcionan en todas las instituciones de nuestra universidad y además la coordinación para tener una visión conjunta, común. Yo quisiera por hablarles de este texto de referencia que, Sandra, siempre me hace el favor de enviarles a todos. Es un texto gratuito que fue diseñado por un grupo de trabajo de estudios de género del Foro Consultivo Científico y Tecnológico. De hecho, la primera reunión que hubo sobre política científica y género la organizó el foro cuando era su coordinadora Gabriela Dutrenit. Porque la realidad, eso hay que, aunque hay muchísimo apoyo de muchos hombres y aunque, bueno, la mayoría de hecho de mis amigos, tengo muchísimos amigos hombres porque en la generación eran poquísimas mujeres, no es nada discriminatorio, pero hay cosas que a los hombres como que no se les ocurre ni igual. Y hacía falta que hubiera una coordinadora para que inmediatamente organizara una reunión para hablar de género y esa tradición continuó y se produjo este documento que se llama La perspectiva de género en el sector de ciencia, tecnología e innovación. Para construir este documento participaron muchísimas instituciones y mujeres y varias embajadas porque este es un tema muy unificador, es un tema de interés internacional, es un tema que unifica inclusive a muchas diferencias políticas, muchas diferentes visiones, finalmente están de acuerdo en la igualdad de género. Entonces participaron embajadas, la Embajada de Italia, hubo consultores, hay una red mexicana de ciencia, tecnología y género que también participó, hay un movimiento STEM importante que es internacional y que tiene una oficina en México, también parte de la Alcaldía de Coyoacán, porque muchos municipios, alcaldías, están también preocupados por este tema, Google para Educación, la Embajada de Francia, el propio foro y también el INAOE, curiosamente el INAOE tiene un grupo muy importante que trabaja en género. Entonces, entre todos estos grupos que además participan en reuniones tan importantes como esta que hubo de diálogo de sabores, de sabores, sabores, perdón, si son sabores, pero se refiere a saberes y política de ciencia y tecnología que sucedió en 2019. Entonces, hay muchos elementos, hay muchas, mucho talento trabajando en tema de política científica y mujeres. Aquí hay una foto de la primera reunión que hubo, que, como les comenté, organizó Gabriela, que está aquí sentada, en el claustro de Sor Juana, y la meta fue una mirada a la ciencia, tecnología e innovación con perspectiva de género. O sea, cómo podemos meter en el diseño de las políticas públicas el tema de género. STEM, como ustedes saben, es una tendencia mundial que promueve la enseñanza de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, es por las siglas en inglés, Science, Technology, Engineering, Mathematics. Y, de hecho, ahora mucho se usa STEM, se mete la A de arte, porque, bueno, sin duda, la otra actividad fundamental creativa de la humanidad es el arte. Y, bueno, la idea es que es un movimiento que promueve el pensamiento científico y matemático, ¿no? Lo que se trata es de pasar esta metodología, el poder tener esta construcción mental basada en problemas, digamos, en solución de problemas, y también fomentar la vocación, pues, de niños y niñas, porque, en realidad, si bien, en principio, STEM favorece mucho la inclusión de mujeres, la verdad es que también conviene favorecer la inclusión de niños. Todo lo que queremos para nuestras niñas y niños es que puedan escoger en libertad lo que quieren hacer y que tengan la oportunidad de hacerlo. Ahora, STEM se define, por el Foro Económico Mundial, como les digo, es un movimiento absolutamente internacional, como siete competencias que quiere transmitir el pensamiento crítico, la resolución de problemas, la creatividad, la comunicación, la colaboración, el manejo de datos y, desde luego, computación informática, porque creo que ya era obvio antes, pero la pandemia lo ha vuelto todavía más claro, y es que el tema de la computación, de los TICs, de la informática, es el tema de la actualidad y del futuro, y no hay tantas mujeres trabajando ahí, y es importante incluir a las mujeres en esa área de trabajo y de profesional. Entonces, hay toda una campaña en la que dice que las niñas ya no quieren ser princesas, lo que quieren es ser científicas. Realmente lo que todos queremos es que sean libres, definitivamente, pero esta nueva visión de la niña compitiendo en el mundo de la ciencia es fundamental. De hecho, me impresionó, y se los comento, bueno, yo estoy viendo un montón de películas infantiles gracias a mis nietos, ¿no? No crean que es mi afición directa, pero bueno, mis nietos y mis nietas. Y me he dado cuenta de un cambio radical en la visión de las películas para niños, ¿no? Ahora las princesas son tan valientes o más que los príncipes. Desde luego no tienen ningún interés en tener un príncipe azul, y luchan por la libertad. Y ese tipo de mensajes son importantes, porque con esas películas crecen los niños, ¿no? Viendo esas películas. Y acaba de salir, yo nunca jugué con Barbies, no creo ni siquiera que hubiera Barbies cuando yo era niña, y a mi hija no le gustaban. Pero resulta que las Barbies, que tienen una enorme penetración en el mundo infantil, han creado una colección de científicas. Han escogido a Sarah Gilbert, que es la creadora de la vacuna AstraZeneca de la Universidad de Oxford. Es esta. Esta mujer tiene 59 años. Entonces, fíjense, el mensaje que se está mandando primero, que a los 59 años eres una persona activa que puede cambiar al mundo, se está mandando el mensaje de no solamente la diversidad de profesiones que tienen que ver con la pandemia, desde médicas, enfermeras, viólogas, sino también la diversidad étnica, ¿no? Aparecen todos los colores. Entonces, sí es importante porque estos mensajes llegan, simplemente llegan. Me comentaba alguien que, estadísticamente hablando, cuando salieron las películas de Indiana Jones, aumentó la inscripción en arqueología, porque la gente empezó a verse, pues, a verse como un arqueólogo, con un sombrerito y un látigo, ¿no? Entonces, estos mensajes, no debería haber algo mucho más profundo que eso, pero no deja de ser importante. Y ha habido muchas campañas importantes, como esta de No Limite Su Educación es Una Mujer del Siglo XXI, que fue una campaña enorme que cubrió toda España para convencer de que las niñas deberían de poder estudiar lo que quisieran. Y ya que mencionaba, Sandra, lo de la música, efectivamente la música, porque además está quien dirige la orquesta, ¿no? Y cada vez hay más mujeres que dirigen la orquesta. Y bueno, simplemente Sherlock Holmes, ahora las películas son de su hermana, Enola Holmes, que desde luego sigue el mismo razonamiento científico para resolver los misterios. Entonces, sí ha habido un cambio en la visión popular y en lo que nuestros niños y niñas perciben. Yo he tenido también la suerte de participar en un movimiento internacional que se llama Las Cumbres de Género. De hecho, hay toda una página. Se habla de temas que tienen que ver con mujeres en ciencia. Entonces, se habla de muchos temas que tienen que ver con mujeres en ciencia. Se habla de STEM, se habla de las diferencias biológicas y socioculturales que hay entre no solamente hombres y mujeres, sino cualquier especie viva. En fin, es una plataforma que yo les recomiendo muchísimo. Aquí está la imagen de la plataforma. Y uno de estas cumbres, pues tuve la fortuna de ser parte de la organización. Fue la número ocho. Fue para América del Norte y Latinoamérica. Y se llamó Ciencia sin Fronteras. ¿Cómo se podría realmente conseguir una colaboración de género, geografía, disciplinas y dimensiones educativas? Porque al mismo tiempo que entra la mujer a la ciencia, entra la multidisciplina, entra la interdisciplina. Y todo esto se mezcla y además entra con un tema de inclusión, de inclusión étnica, de inclusión social. Todo esto se discutió en esta reunión que sucedió en la Ciudad de México en 2016 y que fue la octava de esta serie de cumbres de género que comenzaron en Europa, pero que ahora están por todo el mundo. De hecho, la próxima va a ser en Brasil y ya van por la veintitantos. Y estas cumbres de género se dedican específicamente al tema de mujeres en ciencia. En esta cumbre de género número ocho, estuvimos muy orgullosos de invitar a todo el grupo de mujeres indígenas que tienen beca especial para el posgrado. Muchas de ellas, que este grupo venía de Guerrero, nunca habían estado en la Ciudad de México. Fue para ellas una experiencia maravillosa. Y hubo un taller en el que ellas participaron muy intensamente. Quiero además decirles que estos grupos que hace mucho que en México existe, esta beca que fue creada en la Cámara de Senadores hace muchos años, estos grupos tienen una facilidad impresionante para aprender inglés porque manejan unas fonéticas muy complicadas, ¿no? Y entonces el inglés les resulta trivial. Y muchas de ellas están ya doctoradas y regresando a su comunidad con doctorados obtenidos fuera de nuestro país o en nuestro país. Una cosa que la cumbre de género favorece muchísimo es la discusión de la dimensión de género. ¿Qué quiere decir la dimensión de género? Significa integrar el análisis de sexo y género en la investigación. Esto fue desarrollado ya desde 2014 en la Comisión Europea. Y si quieres participar en un proyecto financiado por la Comunidad Europea, tienes que decir si tu proyecto afecta o no la dimensión de género. Entonces, para hacer una mejor investigación, hay que dar datos segregados y hay que analizar si hay alguna diferencia importante por sexo o por género. Por ejemplo, hay muchas especies que sí tienen comportamiento diferenciado de sexo y que los investigadores que las estudian no estaban reportando estas diferencias, ya las están reportando ahora. Es verdad que hay investigaciones que pueden no tener que ver con eso, ¿no? Si yo voy a investigar una supernova, pues no tiene un tema de dimensión de género. Lo investiga igual un astrónomo que un astrónoma. Sin embargo, podría haber algún tema en cómo hago una exposición, en cómo hago una conferencia, en dar unas motivaciones que puedan jalar más a las niñas que a los niños que vienen con cargas de alguna manera culturales diferentes. Entonces, en la Comisión Europea tiene que ser dicho, en muchas convocatorias esto se especifica. Y también, si trabajas en ciencias sociales, a veces se hacen, se hacían, porque esto ya se ha superado completamente, se hacían encuestas y no se daban los datos diferenciados. Cuando es muy importante diferenciar por edad, por sexo, por origen étnico, por origen social, y no para hacer ninguna diferencia, sino todo lo contrario, para ser muy incluyente. Entonces, las cumbres de género están muy interesadas en este tema que se llama dimensión de género. Es decir, hacer explícitos si las mujeres y los hombres fueron tomados en cuenta en la investigación. Por ejemplo, durante mucho tiempo se hablaba del ataque cardíaco como algo totalmente masculino, cuando en realidad hay muchísimas mujeres que pueden sufrir de un ataque cardíaco. Es una causa de muerte importante. Y los síntomas en la mujer son diferentes a los síntomas en el hombre, pero los síntomas populares son los del hombre. Entonces, uno sabe que duele el brazo. Eso tiene una descripción que es muy masculina, cuando en las mujeres es más una cosa como estomacal, es más como una indigestión, pero no se cuenta de la misma manera. Entonces, es muy importante dar información diferenciada en temas de salud y tener en cuenta en la investigación simplemente para tener datos mejores, para tener una investigación mejor. Obviamente que hay que evitar a toda costa los estereotipos de roles masculinos y femeninos. Y, por supuesto, que muchas decisiones se deben de tomar sin saber si tienes que ver si son hombres o mujeres. Por ejemplo, leí que cuando seleccionan nuevos músicos para las orquestas, se ha conseguido que sea una prueba en la que no ves al que hace la audición. Y entonces se dieron cuenta de que estaban contratando más hombres que mujeres, y desde que no saben si son hombres o si son mujeres, se ha vuelto prácticamente paritario. Hay un momento en que cuando llegaba la gente a tocar detrás de la cortina, escuchaban los tacones y pensaban que eran mujeres. Entonces ya tuvieron que empezar a llegar con zapatos todos planos para que quedaran... No supieran. También en los exámenes es muy importante muchas veces que no sepan en las pruebas de contratación, que no sepan si son hombres o mujeres. De esa manera es una decisión mucho menos sesgada. En fin, es importante señalar también cuando haces una investigación, cómo va a afectar al sexo, cómo va a afectar al género. O sea, hay que tener en mente sexo y género, no como una cosa de sesgo, sino como una cosa de inclusión. Por ejemplo, yo les comentaba el otro día que estuve en la reunión, que en el Centro de Ciencias de la Complejidad, que está aquí, que está en la universidad, se han unido con un montón de médicos para estudiar las redes fisiológicas de hombres y mujeres y han encontrado diferencias muy interesantes. Estos artículos también se los puedo compartir. Y es importante saber eso porque nos permite manejar situaciones de una manera más preparada y más entendida. Obviamente, eso no afecta en lo absoluto el tema de igualdad, de que somos iguales, somos iguales, de que tenemos que tener los mismos derechos, tenemos que tener los mismos derechos. Pero hay ciertas diferencias orgánicas evidentes que pueden ser útiles en un momento dado conocer. Eso respecto a la innovación de género, pero también la dimensión de género, pero también es importante en las innovaciones. Y hay un grupo importantísimo en la Universidad de Stanford, que de hecho, la persona que lo lleva, estuvo de visita a México, dio unas pláticas, se llama Londa, dio unas pláticas excepcionales. Lo que hacen es que analizan cómo una innovación tiene que tener también en cuenta diferencias. Diferencias que son de todo tipo. Por ejemplo, los cinturones de seguridad. Es evidente que un cinturón de seguridad debe de proteger tanto a hombres como a mujeres, a mujeres embarazadas, a gente bajita, a gente alta. Y se dieron cuenta de que cuando estaban diseñando el cinturón, sus primeros domis era el hombre blanco convencional. Ni siquiera se les había ocurrido que podía haber alguna diferencia. Y ahora ya se dieron cuenta de que no puede ser así. También en el tema de los fármacos, se dieron cuenta de que durante muchos años las dosis de las medicinas estaban basadas en una población de este tamaño, que son los hombres blancos. Y luego se dieron cuenta de que las mujeres pueden manejar dosis diferentes, de que la población mexicana, de que la población afroamericana tenían necesidades diferentes en las medicinas. Y eso se tiene que tomar en cuenta. Y eso se llama Gender Innovations. Y es todo un tema verdaderamente súper interesante. Y reitero, no es discriminatorio. Es incluyente. Es respetar las diferencias. Hay diferencias, sí. Pero hay que respetarlas. Y somos, desde luego, iguales en derechos. Entonces, cuando se hagan estudios de género, evidentemente, pues se ve la distribución de sexo género, se ve la segregación horizontal, que es lo que estábamos, lo que estaba comentando en un principio, Sandra, que es muy importante. Y también, desde luego, la segregación vertical. Porque luego hay muchísimas mujeres a un cierto nivel y conforme aumenta el nivel de poder, las mujeres vamos desapareciendo paulatinamente. Y, desde luego, las curvas de supervivencia. Es decir, cuánto tiempo le lleva a una mujer llegar a un cierto lugar. Inclusive, no sé si lo sepan, pero, por ejemplo, en la Academia Mexicana de Ciencias, cambiaron la edad mínima para que una mujer tuviera acceso al premio de investigador joven. Para hombres, 40 años. Para mujeres, 43. Porque se calculó que mínimo tardan tres años más porque, por lo menos, tienen un hijo y algo les pasa en el camino. Y, simplemente, el cambiar de 40 a 43 hizo que entraran muchas más mujeres al premio de investigador joven. Entonces, las curvas de... ...mujeres. Y, justamente, el decir 43 para mujeres y 40 para hombres, pues, eso no parece que no es igual. Eso es equidad. La equidad que te lleva a la igualdad. Para que tengan igualdad de derechos, hay que tener equidad en las decisiones que se tomen. Y el tiempo es una de ellas. Desde luego, los ámbitos de prestigio, ¿no? ¿Dónde están las mujeres concentradas? Esa es como una combinación de segregación vertical y horizontal, ¿no? ¿En qué tipos de trabajos abundan las mujeres? ¿En qué tipos hay muchos menos? Y, desde luego, hay un índice de desigualdad porque nos permite ver cómo está la proporción de sexo, ¿no? Y cómo deberíamos de llegar a la igualdad de género. Y, bueno, las tasas de justicia y éxito, ¿no? La proporcionalidad de género en la distribución de los proyectos. Por ejemplo, ¿cuántos responsables de proyectos hay? ¿Quiénes son líderes de investigación? Por eso creo que la pandemia ha hecho mucho por la mujer en ciencia. Porque, finalmente, ha habido mujeres destacadísimas, líderes en las vacunas, ¿no? Ahí me pareció absolutamente impresionante lo que pasó en esta competencia de tenis en Wimbledon, que se paró el estadio completo a aplaudirle a la creadora que acabo de mencionar de la vacuna AstraZeneca. Ella no daba crédito, tenía una cara de sorpresa impresionante, porque los científicos, y menos las científicas, no están acostumbradas a que se pare un estadio a aplaudirles, ¿no? Y, desde luego, tenemos toda una serie de estereotipos en ciencia que tenemos que descartar sobre los roles de género y las profesiones de científicos y científicas. Otro tema que me parece importante mencionar son los objetivos de desarrollo sostenible que se definieron en 2015. Es muy importante porque uno, bueno, primero porque la humanidad está claramente en riesgo, el cambio climático es peor que la pandemia que estamos viviendo, y para enfrentarlo tenemos que luchar por un desarrollo sostenible, por un desarrollo sustentable. También es un tema que la UNAM está trabajando con mucho entusiasmo. Hay, de hecho, un grupo que representa a México internacionalmente en este tema y que está en la Coordinación de Investigación Científica, pero lo menciono porque la igualdad de género es uno de los objetivos de desarrollo sostenible, el empoderamiento de las niñas y las mujeres, y justamente estas cumbres de género que les he contado que existen, hubo una en Corea que se dedicó a analizar los 17 objetivos de desarrollo sostenible y ver cómo cada uno de ellos depende de la igualdad de género. O sea, por ejemplo, la pobreza. Si no hay igualdad con las mujeres, no hay forma de terminar con la pobreza, ¿no? O cualquiera de ellos, escojan el que ustedes quieran, el agua, por ejemplo, la acción por el agua, de quién depende el agua en las comunidades, quiénes son las que cargan los tambos de agua para que la familia tenga agua. Entonces, la inclusión de género es absolutamente fundamental en el alcanzar el desarrollo sostenible y también la ciencia. Entonces, de nuevo se une nuestro tema de las mujeres en ciencia. Déjenme que pase a lo siguiente. Efectivamente, gracias a los objetivos de desarrollo sostenible, UNESCO y Naciones Unidas han hecho muy buen trabajo hablando de STEM y de cómo poder apoyar la educación de las niñas para que se inclinen por estas carreras que en este momento hay muchos menos mujeres que hombres. No solamente en México, sino en el mundo entero. De hecho, UNESCO decidió que el 11 de febrero era el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Lo decidió el mismo año que sacó los objetivos de desarrollo sostenible porque va unido. Este día festeja al objetivo número 5 de la Igualdad de Mujeres y Niñas y hay una enorme campaña para fomentar el que las niñas se inclinen por las carreras técnicas. Yo insisto, si eso es lo que las motiva, pero que nunca sientan que no pueden hacerlo. Esa es realmente la gran diferencia. Han hecho, ha habido mucha buena labor en México al respecto. Por ejemplo, la Academia Mexicana de Ciencias con motivo justamente del Día de la Niña y la Mujer en Ciencia sacó la tabla periódica de las científicas, lo pueden ver en la página de la Academia y ahí están todas las científicas o muchas de las científicas y luego aquí en esta parte están las científicas mexicanas porque es muy importante tener un modelo cercano de científica mexicana que tú veas a una científica y digas una niña diga yo puedo ser eso también. Desde luego en México pues es muy cercana la posibilidad de que las mujeres participen, ¿no? apenas en 1955 las mujeres acudieron por primera vez a emitir el voto. Esta foto que es una foto original me gusta mucho por la cara de duda que tiene este hombre como diciendo ahora sí ya llegaron ya no hay nada que hacer ya van a votar y ya estamos perdidos. Lenguaje incluyente, dimensión de género, igualdad de género pues en realidad todo empieza con el voto porque cuando logras votar pues tu voz se escucha de manera diferente y por supuesto con la entrada de las mujeres a las universidades porque la ciencia sí requiere profesionalización no es algo que puedas hacer sin una universidad. Y bueno hay algunas fechas el 8 de marzo de 1975 se creó el Día Internacional de la Mujer tenemos un libro muy importante el segundo sexo de Simone de Beauvoir no se nace mujer se hace mujer en 49 en 68 aparecen los derechos reproductivos de las mujeres y la verdad es que la pastilla anticonceptiva hay mucho que agradecerle porque la libertad finalmente de la mujer viene del control de su cuerpo y de la decisión de cuando puede y quiere tener hijos y luego viene la aceptación de la diversidad sexual y eso también es un avance maravilloso yo realmente creo que la humanidad le falta mucho pero sí hemos tenido avances muy importantes sin embargo según el informe global de género de 2020 faltan como 99.5 años para cerrar la brecha de género en política economía salud y educación o sea empiezo muy optimista pero luego parecería que no lo vamos a ver ¿no? que bueno quién sabe igual le podemos meter el acelerador pero sí tenemos que cerrar esas brechas ¿no? también en la página de la Academia Mexicana de Ciencias pusieron un juego de memorama de las mujeres científicas con las primeras la primera médica la primera abogada la primera dentista la primera química la primera bióloga la primera geóloga la primera física todo es tan reciente que por ejemplo yo conocí muy bien a la primera física mexicana era una mujer maravillosa ella murió Alejandra Heider es la que le da el nombre al premio una mujer fantástica y la conocí muy bien porque es todo muy reciente yo comentaba con unos amigos que cuando yo empecé la carrera de física nos dijo un maestro en este momento todos los físicos mexicanos están vivos es cierto que pronto empezaron a morir algunos los mayores pero dénse cuenta de lo reciente que es la ciencia en México para que puedan decir alguien todos los mexicanos físicos están vivos bueno eso pasó algunos años pasó en el 68 69 ya eso muy pronto dejó de ser cierto y aquí vienen los ejemplos ¿no? de las primeras la primera geóloga la primera aquí está Alejandra Heider y esto está en el memorama o sea que estamos construyendo herramientas para que las niñas puedan llegar a conocer a científicas mexicanas por ejemplo hay una serie en TNAM que se llama Vindictas que está dedicada a las primeras mujeres científicas bueno y humanistas y académicas porque estamos usando el término mujeres en ciencia pero por supuesto que está incluida ciencias sociales ciencias de la salud ciencias humanas y en esta serie de Vindictas que está en YouTube por ejemplo un programa muy bueno sobre Alejandra Heider y sobre otras muchas más yo no sé si insistir en estas cifras que me dio que le quiero agradecer a Marta Pérez que ya me las pasó porque de hecho en la plática anterior ustedes tuvieron todo un acceso a datos ¿no? al número de mujeres y al número de hombres en el personal académico de la universidad por ejemplo ¿cuántas mujeres hay respecto a hombres como investigadores como profesores de carrera como técnico académico como profesor de asignatura como ayudantes y otros también ¿no? en total hay 44.6 de mujeres en la UNAM uno podría decir bueno estamos muy cerca de la paridad pero está distribuido de una manera que habría que entender porque definitivamente sí seguramente tiene que ver con esta discriminación transversal de la que hemos estado hablando y bueno desde luego esto lo saco del árbol de la coordinación ¿no? efectivamente no hay suficientes mujeres en ciertas áreas sí quiero reiterar que es un problema mundial o sea de alguna manera la física la matemática la ingeniería ha logrado alejar a las mujeres en todo el mundo y es por eso que se ha vuelto un movimiento tan importante aquí ya está lo del día internacional que les comentaba y hay toda una serie de eventos que ustedes pueden llegar a ellos por ejemplo este fue un evento que organizó la coordinación el día 11 de febrero está grabado fue invitar a las directoras porque ahora resulta que finalmente hay muchas directoras que no había antes entonces ecología lo dirige una mujer Anelena Escalante Kathy Steele dirige la Facultad de Ciencias Cecilia Noves Instituto de Física en fin aquí están todas Pilar Carrión Instituto de Ciencias Nocares todo ingeniería lo dirige una mujer Rosa María Ramírez el biología también lo dirige una mujer Telma Castro dirige el Centro de Ciencias de la Atmósfera neurobiología Teresa Morales y lo que hizo la coordinación fue invitar a todas estas directoras y ese es un súper ejemplo para las niñas porque yo como o para las estudiantes yo como estudiante veo eso y digo ah pues yo quiero pues yo voy a hacer directora ¿por qué no? por ejemplo cuando era Michelle Bachelet la presidenta de Chile cuando le preguntaban a las niñas qué querían ser pues todas querían ser presidente porque ¿por qué no? ¿no? si una llega ¿por qué no van a llegar las demás? entonces este evento que organizó la coordinación lo recomiendo muchísimo y también ha habido toda una serie de conversaciones con directoras de la UNAM con líderes y bueno está claro que hay una segregación por sexo en la matrícula fíjense Ciencias Físico Matemáticas Ingenierías solamente cerca del 30% pero noten que en salud hay más mujeres que hombres y de hecho eso se ha notado muchísimo en la pandemia son las médicas y las enfermeras las que han estado en primera línea ¿no? porque además son más en número hay toda una explicación de cómo llegan las médicas a tomar esa posición que tiene que ver con la segunda guerra mundial en la segunda guerra mundial que fue devastadora los hospitales se quedaron sin médicos porque estaban todos atendiendo al frente y entonces las mujeres entraron en los hospitales como médicos como médicas y ya no salieron porque una cosa que sí caracteriza a las mujeres es que cuando logramos una posición ya no la soltamos entonces entraron las médicas al mundo de la salud y ya no han salido todavía falta que tomen el poder a nivel directivo pero ya empieza a pasar estos datos vienen de un artículo de Boquete Tal que es justamente el tipo de estudios que la UNAM lleva haciendo ya a tiempo en el sistema nacional de investigadores también se ve lo mismo A4 es bueno las áreas originales aquí se ve que estas tres que son sociales humanidades y salud son prácticamente paritarias pero en cambio A1 que es la mía física matemáticas astronomía e ingeniería la A7 pues hay muchas menos mujeres en cambio en la enfermería hay muchas más mujeres que hombres y curiosamente hay discriminación contra los hombres muchas veces un hombre que quiere estudiar enfermería no lo ven como una carrera masculina cuando todo lo contrario los enfermeros son magníficos y hay cierto tipo de labores que pueden realizar por motivos de fuerza de una manera inclusive muy buena entonces la discriminación el sesgo y la discriminación disciplinar no solamente es contra las mujeres también es contra los hombres y bueno no quiero insistir en esto ustedes saben que hay carreras masculinizadas y hay toda una serie de reportes internacionales que te hablan de cómo están distribuidas las científicas y por ejemplo en ingeniería y en ciencias en Canadá es el 19% el 22% en Alemania es decir no es nada más México de hecho curiosamente América Latina y el Caribe tiene más mujeres en ciencia que regiones muy desarrolladas por otro lado sucede a veces que logras conseguir que estudien licenciatura el mismo número de hombres y mujeres pero a medida que aumenta el nivel maestría posgrado empiezan las mujeres a desaparecer por muy diferentes motivos de segregación y de falta de apoyo entonces no solamente está como decíamos la segregación horizontal sino que también está la segregación vertical hay un montón de estudios que se pueden estudiar como sobre esto porque es un problema que le interesa a la humanidad no es un problema nada más de nosotros es un tema general cómo hacer para aumentar el número de mujeres en ciencia y tecnología y matemáticas y te dan una serie de consejos de cosas que se pueden hacer y te dan encuestas internacionales de cómo están las cosas por ejemplo esta es hecha por la organización que acabo de presentar la página es absolutamente internacional y lo hacen en diferentes países aquí es en Estados Unidos y te das cuenta además de cómo luego pueden ir cambiando los doctorados por ejemplo empiezan en licenciatura el 42% pero solamente acaba el 30% doctorado o sea también eso es algo que es interesante analizar en la comunidad europea pasa otro tanto y luego el tema de mujeres en computación ese es un tema absolutamente fundamental porque pues como decíamos el mundo digital y la parte de cómputo se han vuelto pues el futuro ¿no? y es muy importante que se incluya mujeres en cómputo tenemos una brecha digital muy grande en las mujeres y hay toda una serie de estudios de cómo hacer para que las mujeres entren al tren de la revolución digital el otro día escuché una plática sobre el número de personas que trabajan desarrollando software y ahí nos faltan mujeres por ejemplo esta son los datos de mujeres que están en la parte técnica y en la parte de liderazgo en las grandes redes sociales ¿no? en Facebook hay 33 mujeres líderes 33% de mujeres líderes y un 23% de mujeres en puestos técnicos en el caso de Mac es más o menos el mismo número como 29% de liderazgo 23% técnico en Google 26% liderazgo 21% técnico en Microsoft 2020 es decir falta muchísimo en todas las plataformas de redes en todas las grandes espacios de internet faltan mujeres y eso hay que promoverlo porque ahí está pues mucho del poder y ahí es donde tienen que estar las mujeres dando la pauta en el diseño de software en el diseño de inclusive estoy segura de que la presencia de mujeres afectará el lenguaje que se use los ejemplos que se utilicen entonces es en cómputo donde tenemos una gran labor que hacer y que fomentar en nuestras jóvenes bueno y en energía que es mi área en energía hay todo un movimiento para convencer que las mujeres trabajen en el área energética cosa que estaba súper mal vista o sea era rarísimo ver a una mujer quien piensa en un técnico de petróleos que hay una mujer con un casco manejando una torre petrolera ni siquiera se ocurre está fuera de nuestro imaginario entonces hay todo un movimiento que tiene de nuevo que ver con la sustentabilidad porque nos interesa mucho aprovechar esta parte de la humanidad para el objetivo número 7 que son las energías renovables y las energías renovables tienen más atractivo para las mujeres hay muchas más mujeres ya hoy trabajando en energías renovables que en energías convencionales porque las energías convencionales ya fueron construidas muchos sin mujeres en cambio las renovables tienen mucho que ver con la posición de las mujeres porque una cosa que tienen las energías renovables déjenme que haga un poquito de propaganda de mi área en este momento esto lo pueden revisar en la página de IRENA que es la International Renewable Energy Agency es buenísima la información de todo el mundo con artículos muy recientes como las energías renovables si pueden ser locales pueden tener que ver con una casa tú puedes en tu casa decidir poner celdas solares o poner para tu pequeña comunidad un aerogenerador puedes tener soluciones que son muy locales ahí las mujeres tienen mucho que opinar y se vuelven líderes en esto inclusive inclusive ha habido una serie de creo que esto no lo puse en la presentación pero el otro día lo estaba leyendo me parece muy interesante la India ha dado una serie de becas para ha dado una serie de becas para que mujeres de comunidades lejanas vayan a la India a entrenarse en energías renovables y regresan como ingenieras regresan poniendo colectores solares celdas solares etcétera entonces eso es una oportunidad enorme para las mujeres participando en la vida energética de la energía de una comunidad aquí quiero hablar un poquito del tema de las patentes porque si bien he hablado mucho de las mujeres en ciencia pues las mujeres por supuesto también son inventoras durante muchos años no se permitía que las mujeres registraran una patente es más hay inventos femeninos que tenían que registrar o su hermano o su marido o algún hombre de la familia porque estaba prohibido que lo registrara la mujer una cosa muy divertida de los inventos de las patentes para liberar la carga de las mujeres por ejemplo los limpia para brisas los inventó una mujer los inventó una mujer porque iba en el coche con su marido en su marido manejando era uno de estos coches iniciales que no tenía limpia para brisas y le pedía cuando llovía que ella se asomara por la ventana limpia para brisas entonces dijo no esto lo tengo que resolver de una manera radical porque yo no puedo seguir haciendo esto y hay otros hay otros implementos caseros que también son inventos de mujeres y desde luego inventos muy muy elaborados como las vacunas actuales son inventos de mujeres entonces la parte de invento también es algo muy importante yo escribí un artículo con Laura Vargas que fue una postdoc conmigo justamente en la dirección general de divulgación de la ciencia sobre científicas e inventoras y estoy muy sorprendida de que lo leen en todas partes era un artículo que nunca pensé que tuviera semejante éxito y que donde hablamos justamente de esto la primera patente que registra una mujer en el mundo lo hace en 1809 en Estados Unidos porque como les digo antes estaba prohibido hay movimientos también importantes de unión entre hombres y mujeres porque finalmente este reto de la igualdad es un reto común no es un reto para las mujeres es un reto para los hombres para las mujeres y para todas las diferencias sexuales que se les puedan ocurrir lo que queremos es la unión el movimiento este y la inclusión este movimiento de HeForShe la idea es involucrar no solamente a las niñas y a las mujeres sino a los hombres y a los niños en la igualdad y creo que eso es importante México ha participado en esa actividad también ha participado en la UNAM en esa actividad y es una buena idea es bueno y de hecho está representada en esta reunión que tenemos todas las comisiones de género de la UNAM son mixtas como deben de ser porque es un tema que nos atañe a todos y luego hay ciertas medidas internacionales que la UNAM podría invitar por ejemplo el registro Athena Swan que es un registro que da el Reino Unido a las universidades que dan realmente posibilidades a las mujeres de desarrollarse no es un tema de contar mujeres no hay que decir hay tantas científicas no es que esas científicas tengan la posibilidad de desarrollarse igual que los científicos de hecho Athena tiene diferentes niveles ¿no? y hay 10 universidades que están en el nivel más alto y lo manejan como un gran honor pero no solamente eso sino que el tener esta igualdad en la universidad les da más derecho a financiamiento entonces cuando una universidad pide financiamiento al gobierno del Reino Unido el gobierno del Reino Unido le pregunta ¿qué nivel tienes de Athena? ¿no? puede ser silver o gold como las medallas olímpicas si tienes el más alto tienes todo el derecho a financiamiento si no tienes que trabajar para conseguirlo y les reitero ¿cómo lo miden? hay toda una serie de formatos que están en la red que se pueden buscar en la red es muy interesante el tipo de cosas en que se fijan porque les reitero no es necesariamente buscar la paridad tú no puedes obligar a una institución a que tenga el mismo número de hombres y mujeres porque depende mucho de capacidades de evaluaciones de lo que tienes que asegurar es que las mujeres y los hombres de esa institución tienen las mismas oportunidades los mismos derechos los mismos aportes eso es lo que significa la igualdad la igualdad académica desde luego entonces aquí te dicen cómo qué es lo que tiene que tener una institución para tener ser parte de de Athena Swan no quiero entrar en demasiados detalles porque además eso lo pueden buscar en internet pero es muy interesante cómo se fijan por ejemplo en el salario cómo es posible que una mujer por el mismo trabajo cobre menos se fijan también desde luego en representación desigual por supuesto que se fijan en eso pero no obligan a que contrates a alguien por tu sexo tienes que contratar por sus habilidades se compromete a la igualdad de género por supuesto se compromete a eliminar los obstáculos a apoyar a una mujer a que transite del doctorado a una carrera académica sostenible y eso implica muchos apoyos muchos apoyos que tienen que ver desde luego con la maternidad aunque desde luego los apoyos también debe de haber para el hombre también tiene que haber apoyos por paternidad o sea la sociedad tiene el compromiso de cuidar a sus crías que finalmente son de toda la humanidad también se fija en el tipo de los contratos porque muchas veces se le da a una mujer un contrato a corto plazo pues en una de esas por si se embaraza y ya se acaba el contrato en fin ese tipo de cosas pasan se vigila que no pasen se vigila por supuesto el trato discriminatorio de las personas transgénero porque evidentemente hay que ser realmente incluyente y tiene que haber las mismas posibilidades para una persona transgénero que para una persona de cualquier género y ahí es muy importante porque hay que reconocer los méritos previos si una persona toma la decisión de volverse una persona transgénero y obtuvo su título con otro nombre ese título se tiene que reconvertir o sea hay toda una serie de cosas que tiene que hacer la universidad las universidades dentro de la fina suan los países para proteger a las personas transgénero y bueno pues fijarse en que puede haber directivos mujeres eso la UNAM claramente lo ha hecho como acabo de ver y desde luego también cambios estructurales porque a veces el cambio tiene que ser estructural para realmente ser incluyente y bueno considerar toda una serie de factores que involucra al género y ser respetuoso con todos ellos por supuesto existen diferentes programas tipo STEM uno es el programa Adopta un Talento que es una maravilla que seguramente muchos de ustedes conocen y que apoyan el Instituto de Ciencias Nucleares es en realidad un programa STEM y de hecho ha tomado un papel muy importante en apoyar a niñas a niñas en comunidades indígenas en los altos de Chiapas hicieron toda una campaña maravillosa para apoyar a que las niñas siguieran una carrera científica de hecho yo fui a darles una plática una vez porque usaban este método de invitar a científicas que hablen con las niñas y que las inviten a participar en el a participar en el programa Pauta y después a conseguir una beca para seguir con un programa universitario yo me acuerdo que estaban las niñas de los altos de Chiapas muchas acompañadas de sus papás y de sus mamás y una de las de las niñas me preguntó que pues cómo se compaginaba el poder estudiar una carrera con criar una familia entonces yo le dije pues se puede compaginar perfectamente pero pues escoge muy bien a tu pareja para que tu pareja esté de acuerdo con eso y te apoye y sea un trabajo familiar integrado y cuando acabó la plática se acercó una de las mamás y me dijo ay doctora es que su consejo fíjese que ya me llegó tarde porque yo escogí una persona que no entiende de esto me pareció verdaderamente simpática pero bueno claramente ella sí entendía de eso y estaba dispuesta a que su hija estuviera hay un movimiento STEM que es internacional y que tiene una sede también en México también tiene una página y tiene una serie de actividades importantes STEM de hecho han participado en algunas actividades de la coordinación para esto del día de la niña y la científica y la mujer en la ciencia existen diferentes grupos sí privados en el sentido de que no pertenecen directamente a la universidad pero que tienen claramente una misión pública de apoyo a las niñas existen diferentes grupos que participan con talleres y desde luego hay toda una serie de movimientos internacionales en alrededor del STEM por ejemplo Madrid hizo todo una campaña que llamó STEM Madrid donde hizo una enorme cantidad de actividades con todas las escuelas hay también el tema de las emprendedoras hay muchísimo material para promover STEM pensando en volverte emprendedora que es una visión un poco diferente porque yo por ejemplo pienso siempre en la ciencia como el desarrollo básico del conocimiento que te permite un pensamiento crítico etcétera pero también se puede volver finalmente un negocio bien planeado que te permita ser una joven emprendedora lo he visto ahora con alumnos de mi instituto que son emprendedores y que han hecho cosas fantásticas y bueno hay mucho material de sobre infancia ciencia tecnología que existe en la red la mujer en ciencia es todo un tema y bueno pues yo regreso a la camiseta que les había puesto de que las niñas no tienen que ser científicas tienen que ser libres pero lo que definitivamente no tienen que ser es princesas eso sí me queda completamente claro que escojan alguna carrera la que ellas quieran y que se desarrollen intelectualmente en libertad y en igualdad pues yo con esto termino en realidad de contar con la comisión de igualdad de género bueno no es suerte es una decisión tomada por la universidad y que yo estoy convencida de que va a ser una gran diferencia para la UNAM y de nuevo pues agradezco muchísimo esta invitación y tal vez tendríamos el tiempo para algunas pocas preguntas antes de ya dejarlos para que ustedes reflexionen por su cuenta y pues muchísimas gracias espero que esto les haya sido de utilidad muchas gracias doctora yo creo que sí nos hizo mucho ruido en la cabeza gracias 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 Gracias.